En Mapuchito Noticias te mostramos el momento en que Kevin Parson era ingresado a una comisaría en Vega Blanca, a la unidad penal número 1. Es donde se fugó aquí en Vierma y en esta oportunidad la comisaría primera de la ciudad de Vega Blanca, la que produjo su detención en la tarde de hoy. De acuerdo a lo que ya hemos informado oportunamente, cuando estaba por cometer muchos delictivos junto a otras personas en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires, distante de unos 300 kilómetros de nuestra capital, así se lo encontró a Kevin Parson y se procedió a su detención. A ver si esperan novedades para las próximas horas con respecto a cuál será su situación procesal y dónde finalmente será alojado, si en una dependencia en la provincia de Buenos Aires o en todo caso si volverá al penal 1 de Vierma. Pero aquí las imágenes muestran el momento en el cual este individuo, este delincuente que mantuvo en vilo a la comarca de unos patagones en los últimos días fue detenido en la ciudad de Vega Blanca. La ciudad de Vega Blanca La ciudad de Vega Blanca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!